Música Bueno Rosa, lamentablemente lo contamos acá porque lo que ocurrió el viernes es un problema que nadie lo quiere detener pero que tuvieron que defender su casa y demás Contanos el viernes que pasó, porque mucha gente es el tema de Payero con tu hijo Enrique o sea Javier, en el cual uno terminó herido en el hospital y tu hijo se entregó como tiene que ser a la justicia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 11.45 más o menos del viernes sentimos gritos, mi hijo vive a la vuelta de mi casa conecta patio con patio y sentimos gritos, mi hija me dice están rompiendo la casa de los chicos están rompiendo la casa de los chicos, viene justo mi marido del trabajo, deja la moto encendida en el patio afuera y me dice le están destrozando la casa de los chicos, llama a la policía llamo al 911, no me da que todos los 911 están ocupados, vuelvo a intentar, llamo a la policía para esto ya una de las chicas que estaba con su bebé, que estaban por cenar en la casa de mi hijo llama al 911, también no le dan hasta que yo me conecto con el 911 nos dicen que ya van móviles para allá, yo pego a la vuelta a la casa de mi hijo para esto cuando yo pego a la vuelta, era una batalla acampal, mi hijo y los chicos en su casa, los tres chicos en su casa, pidiendo auxilio, váyanse, váyanse y pidiendo auxilio defiendan no, defiendan no, estaban los tres teniendo la puerta, habían hecho bolsa, lo que es los ventanales grandes de vidrio, destrozado a piedrazo, era los otros chicos tirando una batalla acampal, piedra y piedra y piedra. ¿Cuánto eran la gente, digamos, de Pallero, por si no si, no? La gente de Pallero serían más o menos 20, todo arrancó a raíz de que uno de ellos se quiso meter a la casa de mi hijo porque lo perseguía la policía, entonces mi hijo le dijo no, acá no entrás, no vas a venir a meternos en lío. Otro, después bueno, agarra otro, viene y le pide un cigarro, el menor de Pallero, Federico Pallero, va a la casa de mi hijo, le pide un cigarro, mi hijo se lo da de la puerta y se va. El otro Pallero, que tiene arresto domiciliario y anda por el barrio como si tal cosa, cosa que no debería ser así, ni tiene por qué hacer así, porque si no no hubiese pasado todo esto que pasó, el señor Pallero, entre comillas, porque el señor no tiene nada, este, va y le dice que se siente en el lufardo de ellos, en el idioma de ellos, desarpado, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, entonces mi hijo con los chicos le dice, andate, andate, porque no queremos lío, nosotros estamos ya por acostarnos, no, que, que, que te pensás que esto que el otro, se va. Cuando los chicos se disponen, mi hijo estaba por cenar, que había recién, haría 15, 20 minutos que venía del trabajo, este, estaban por ponerse a cenar, entre amigos, serían 5 amigos más o menos con una chica, este, había una chica con una bebé, de dos añitos, dos añitos y pico, todo bien, este, empiezan, escuchan ruidos de piedra y que le rompen unos noventanales. Cuando asoman la cabeza a los chicos, eran como 20 que venían de la esquina, todos con piedra y empezaron. Le destruyeron todos los vidrios, ellos tienen unos ventanales muy grandes, porque en su momento había sido un anacencito, y tiene dos ventanales de vidrio grandes, con rejas. Le destruyeron la casa, la puerta se la patearon, entraron, le robaron la consola al equipo de música de mi hijo, le robaron otro equipito de música del otro amigo de mi hijo, que vive también, son tres chicos que viven juntos. Bueno, eso después se rescató, en el río. ¿Y en ese momento, en qué momento se produjo la herida de bala? Eso fue el viernes, vamos, fue parte. Eso fue todo lo que... ¿Ese fue el origen? El origen. ¿El sábado? El arranque, el viernes. El sábado a la mañana, bueno, nosotros vamos, hacemos la denuncia como corresponde, yo estuve hasta las 5 y media de la mañana en la comisaría de Quequel, mi hijo se quedó con el dueño de la casa, más el que también la habita, en la comisaría, que no le tomaron la ampliación de denuncia. No se la tomaron, se quedó ahí hasta las 6 de la mañana y no le terminaron tomando la ampliación de denuncia. Viene mi hijo, como estaba toda la casa abierta, ya para esto era sábado, serían las 6 y media de la mañana, del sábado. Viene mi hijo, entonces los chicos se acuestan en la habitación, él como estaba toda la casa abierta y la habitación de él, va hacia la calle donde estaba rota todos los vidrios, toda la ventanal, se tira un colchón en el comedor. Claro, porque no puede dormir ahí. Tira un colchón en el comedor, porque imposible, estaba todo lleno de vidrios, las camas, todo, todo, no se podía ni entrar de vidrio. La puerta rota. Para esto, irrumpen en la casa, el chico Pallero. ¿A qué hora, más o menos? El día sábado. El día sábado serían 9 y 30 de la mañana. 9 y media. 9 y 40, más o menos. Entre 9 y media y 10 menos 4 de la mañana. ¿Y tu hijo está durmiendo? Mi hijo estaba durmiendo, porque él había venido tipo 6 y pico, 6 y media de la mañana. Con todo el trámite de la comisaría. Claro. Estaba durmiendo. Escucha golpe, salí, que te voy a reventar, que te voy a reventar, que te voy a matar, que le hiciste a mi hermano. Escucha la patada y él escuchó ruido. Y los mismos vidrios, la pisada de vidrio, entró este pibe y le dice, ¿qué le hiciste a mi hermano? Porque en la pelea de disturbio había habido... Golpe entre ellos y todo. A ver, algunos más golpeados que otros. A mi hijo le rejaron la cabeza, a mí me tiraron un piedrazo, también esa noche. Le apuntó la cabeza, entra con una pistola, le apunta la cabeza. Mi hijo, dormido, reacciona, le tira con no sé qué, para defenderse, porque entró con un arma este pallero, el chico que está internado, apuntándole directamente a la cabeza. Te voy a matar, te voy a matar. Entonces mi hijo, entré dormido... Reacciona como puede. Reacciona como puede. Gira del colchón, manotea no sé qué, tira, le tira y entonces alcanza a esconderse atrás de la ventana. La ventana está dentro de la casa. Entonces este chico le dispara a la altura a la cabeza. Que si mi hijo no se agacha, le da el tiro en la cabeza. O yo por hoy lo tendría mi hijo, gracias a Dios, dentro de que está detenido lo tengo vivo. Vivo, sí. Pero si no hubiese sido que lo tendría en el cementerio enterrado. Claro. Y ahí... Ahí se defendió tu hijo. Ahí mi hijo... Se defendió. Se defendió. Dentro de la casa. Dentro de la casa. Dentro de la casa. Ahora todo esto, después él terminó yendo al hospital herido. O sea, hay una circunstancia que todavía no sabemos. Es propia del sumario, no lo vamos a estar preguntando. Pero la ocasión es que él entró a la casa y salió herido porque entró a una casa. Mi hijo le hace el disparo dentro de la casa. Porque era la vida de él o la vida del otro. Sí, sí. Un exceso de la legítima defensa se puede llegar a decir. Claro. Porque Pallero entró armado apuntando en la cabeza mientras mi hijo estaba durmiendo. La policía sacó el proyectil algo así, me dijeron, de un 22 que pegó en la ventana. Ese 22 es de Pallero. Ajá. Pero pegó en la ventana. En la ventana. Claro. Ahí fue científica y todo. No, falta ahí porque el presidente está armando todo. Bien. Hace horas prácticamente todo esto. Imagínate que está todo armándose. Sí, todo perjudica y no favorece a nadie. Sí. A todo esto, hoy querías aclarar algo interesante de que tu hijo en ningún momento estaba fugado, sino que... No estaba fugado. Mi hijo, obvio, que después dijo, ¿qué hago? Llamaba a papá. Entonces, se resguardó como lógico. Su integridad física. Obvio, porque habían salido los otros también a... A buscarlo. A buscarlo. Todos los que habían hecho el día o el viernes a la noche, que por lógica, su integridad física tiene que ser resguardada. Ni hablar. No hubo orden de detención bajo ningún punto de vista en ningún momento, que es lo que yo quiero aclarar porque en Canal 4 salió anoche de que había sido detenido con orden de detención. No. En ningún momento. Mi hijo se entrega con mi marido, que mi marido lo va a buscar en remis y lo lleva hasta la DDI en remis y baja del remis con mi marido adentro de la DDI. Claro. O sea que ese, digamos, se entrega. Si hubo una orden de detención no estaba ampliado. No había orden de detención. No estaba ampliadamente buscado o nada por el estilo. No, no, no. Ni estaba fugado. No. No. Hubo una pedida de la requisitoria de la justicia que se presentara. Exacto. ¿Qué hizo tu marido? Fue y lo presentó. Fue y lo presentó. Bien. A ver, cumplió con la ley. Y él dijo, sí, pa, yo me presento. Bien. Porque entonces le dijimos, antes que salga la orden, me parece que es lo correcto que esté presente. Estuvo de acuerdo, fuimos a buscarlo. Fue mi marido en remis, lo subió a remis, todo bien, y bajó en remis a la DDI, directamente a la DDI. Y ahora él está ahí alojado, ¿no? Él está alojado en la DDI. ¿Qué te han dicho hasta ahora? Sé que estuviste ahí recién en el Fiscalía. No, en Fiscalía en este momento yo estuve con un testigo. Nada. De ahí en más, ahora ya tenemos que esperar dentro de estas horas qué nos van a decir. Porque con asuntos del feriado y todo... Claro. Se pone complicado. Claro. Bueno, Rosa, lo dejamos. Lo que quería aclarar es que... Mi hijo en ningún momento tuvo orden de detención, de que ardua captura, nada. Mi hijo se entregó a la DDI, bajó de un remis con mi marido y tengo testigo porque fue uno de los dueños de la casa con el otro chico, que son tres chicos que habitan, y ellos también fueron a declarar a la DDI. Ah, bien. Por lo menos... Se puso a disposición de la justicia. Exactamente. Y está totalmente a disposición de la justicia. Bueno, muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. A vos, a vos, a vos.